Doce cascadores lleva mi caballo por la carretera Y un bar de clave en el sol del otro día lleva mi robera Y la carretera queda adelante y el cantarín nos lleva sonando Que hasta la rueda hay atensurante porque los ejes van reviviendo Parar cubierto con la radiales, solto con cielo de andalucía Que niembra sea y se la sube que no hay carretera como la mía Arriba las palmas, por favor, arriba las palmas, arriba las palmas, doña, salida, salida Doce cascadores lleva mi caballo por la carretera Y un bar de clave en el sol del otro día lleva mi robera La carretera se hace de flores al paso a la que velar